¿Qué tal señores? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Aquí estamos en su programa La Cosa Como Es, una servidora Edith Febles, siempre agradecida de la atención que ustedes nos prestan, gracias a la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo de su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro territorio y que nos ven a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Muchísimas gracias por la suscripción y por ser parte de esta conversación. En el día de hoy tenemos un programa que hemos preparado especialmente para ustedes, que me llevó precisamente a ese canal que ustedes están mirando. Voy a pedir al editor de nuestro canal para que suba los contenidos de la Operación Coral. Puede volver director para que se vea la imagen del canal, ustedes entran, Edith Febles, le dan en recuadro en rojo y se suscriben. Entonces voy a poner, ¿cuáles fueron los interrogatorios que se hicieron en la Operación Coral? Y eso, en un momentito, hoy vamos a estar sobre este contenido especialmente diseñado para ustedes, porque hoy tenemos noticias relevantes. Desde esta madrugada el Ministerio Público inició la denominada Operación Coral, cinco, es una operación, la segunda parte de un operativo que tenía, entre otros, a una pastora, un mayor general que fue jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, del expresidente de la República, Danilo Medina, y que todavía está preso y que además es un general o un mayor general en activo. Esta madrugada han sido arrestados tres generales, varios coroneles en activo y otros oficiales. Eso se ha producido en la mañana de hoy. Yo tengo las imágenes de los tres generales que han sido arrestados, los cuales habían sido citados en la etapa previa cuando se conoció el caso Coral. Ahí salían los nombres de todos ellos y, por supuesto, se daba a conocer, bueno, que habían otras personas implicadas en pantalla. Juan Carlos Torres Robiú fue jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Sestur, está en pantalla entonces, Julio Camilo de los Santos Viola, general, y finalmente tenemos al general Buanerges Reyes Batista del Ejército República Dominicana. Los tres están arrestados dentro de una investigación por presuntos actos de corrupción en perjuicio del Estado Dominicano. Este era un cercano colaborador de Cáceres. Los tres nombres aparecen ya en las medidas de coerción iniciales. En el caso de Robiú, él aparecía citado directamente por uno de los imputados que pasó a ser un colaborador del Ministerio Público. Hoy recuperamos las palabras de Irón, el oficial, el mayor de la Armada Dominicana que se paró frente a una jueza y le dijo, magistrada, aquí falta gente, aquí hay gente que todavía siguen en los cuarteles y que están implicados en este caso. Lo decía en una histórica presentación que terminaba en la noche, el día que le correspondió. Como los días pasan y uno va pasando páginas y va entrando en otros temas, hoy este programa quiere recuperar. ¿Por qué razón están estos tres generales actualmente detenidos? Pero además figuran otros detenidos. La operación Coral 5G incluye además al capitán de navío Franklin Antonio, Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto, la antigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, también Erasmo Roger Pérez Núñez, hay que decir que es una cabo, dicen el cabo porque la nota se fue como si fuera un hombre, pero en realidad se trata de una mujer. La L que tiene es Lucía. He conversado con personas que le conocen y dicen que esta arrestada es una mujer y también César Félix O'Valles. En esta hora de la mañana, por supuesto, muchas expectativas en torno al Ministerio Público. Estos imputados fueron llevados primero a la Procuraduría General de la República y al menos una parte de ella nos consta está ya en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Cuando yo regrese de esta pausa, echamos ojos hacia atrás y miramos la operación Coral, que es el proceso que abrió el camino para llevar a la justicia de un modo sin precedentes a cuatro generales, tres generales, un mayor general que ya está preso, tres generales apresados anoche con lo que terminamos con un número de cuatro. Claro, estará pendiente de conocer la medida de coerción ante un juez y hay que esperar que el Ministerio Público precise por qué los está arrestando. Dice que tiene pruebas contundentes. De eso hablamos tras la pausa. ¡Suscríbete al canal!